¡GENSHOT! Esta familia vamos creciendo día a día Les agradezco muchísimo Y bueno, las disculpas Básicamente son, pues He estado un poco inactivo al canal No he estado subiendo videos Y no es porque no he querido Simplemente se vienen cambios muy drásticos He estado trabajando en muchas cosas Que vamos a ver más adelante Va a cambiar muchas cosas en el canal Supongo que era algo que tenía que pasar Y bueno, espero les guste mucho Lo que van a ver después Estoy seguro que les va a gustar Este muchacho me llena de orgullo Y bueno, a lo que venimos hoy Es básicamente, es que ya salió la agenda semanal Tenemos un nuevo evento El cual desconocemos Este evento ya había salido Pero para las personas nuevas Para que lo sepan Que miren cómo funciona Ya que vienen skins súper, súper chetadas Así que, comencemos Y bien chicos Vamos a volver aproximadamente 9 meses atrás en el juego Y pues en esta temporada Ya había salido este evento Caja Misteriosa Es la única vez que salió Y bueno, les explico rapidísimo Cómo va a funcionar este evento Y 100% real Que va a ser este mismo evento Si no, pues no le pusieran Caja Misteriosa Eso es obvio Y bueno, tenemos aquí Dice que Les explico Tenemos aquí Premios En la bolsa obviamente Van a ser muchísimos premios Y bueno, como ustedes ven abajo En esa línea En donde pues mide la cantidad De diamantes Como mismo dice Ahí abajo Más diamantes Más suerte Digamos Para tú comprar una caja Te puede costar Desde 10 diamantes Pero obviamente Te va a salir Comida para gato Te va a salir tokens Te va a salir Lo que tú te imaginas Lo más barato No te va a salir El premio mayor Pero puede incrementar Las posibilidades Subiendo Incrementando Más diamantes Como por ejemplo Si tú ya llegas A los 800 diamantes Del premio mayor Está garantizado O sea que te lo va a soltar Garena Te va a soltar El evento Así de simple Es como funciona Y bueno Los premios Van a ser prácticamente Diferentes Me supongo Que van a ser Algo parecido Pero los premios Que van a cambiar En lugar de las armas O sea las armas Principales que están Van a poner Skins como la del Joker Van a poner skins Anteriores Antiguas Había una eléctrica Que me gusta mucho Por el cabello De este brother Esa skin me gusta Bastante No sé si podamos Jugarle aquí Este evento Ya que pues En ese tiempo Era muy difícil Sacar Algunas de las Skins principales Aquí como ven En este evento La verdad Se van muchísimos Diamantes Y bueno amigos Eso es prácticamente Así como funciona Este evento No tiene nada De pues De misterio Se podría decir Aunque el nombre sea así Y en resumen Pues para tú Comprar una caja Pues en estas cajas Te va a salir Alguna de las skins Cualquiera Las que están viendo En la agenda semanal Pues si tú Compras una de estas cajas Al menor precio Te va a salir Premios baratos Puedes salirte La skin principal Pero si tienes suerte Y si tú ya Aumentas O pones más diamantes Digamos 600 500 Pues tienes más posibilidades De que te salga Una de esas skins Que ves en pantalla Mi hermano Prácticamente así Es como funciona No Como les digo No tiene nada misterio Espero les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Si se olviden Super cambios Al canal Espero les guste muchísimo Vamos a seguir Traiendo de Free Fire Claro Va a ser otro tipo De cambios Pero bueno No se vayan a asustar Brothers Dejen su like Suscríbanse Al menos Pues si Si les gustó este contenido O este canal Y bueno chicos Se cuidan muchísimo Y nos vemos el día de mañana O el día de hoy Con un próximo video Adiós ¡Suscríbete!